Al no haber debates que son imprescindibles en este proceso, como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas PRIistas que se están aplicando a la luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas e informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna ni mucho menos salen a votar. Lo único que produce es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para favorecer a determinados aspirantes. Pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso, y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Albaz ganará la encuesta.